Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Survivor México, halcones y los otros preparan sucia estrategia para enterrar a jaguares. Tras verse afectados por el dominio de jaguares en las batallas de Survivor México, halcones y los otros se alistan para actuar en conjunto. El noveno ciclo de Survivor México arrancó de manera favorable para tribu de jaguares que mantiene un excelente ritmo en las justas contra halcones y los otros. Sin embargo, para evitar más avances y cortar el dominio de sus rivales, ambos cuadros unirán fuerzas a través de una sucia estrategia. Y es que pese a los cambios que siguen presentándose en la dinámica del show, la línea cumplió su promesa de pintar de amarillo gran parte de las victorias y ahora, además, es la que persiste unida y sin grandes alteraciones que los lleven de nuevo a los conflictos. Por otro lado, tanto halcones como los otros sufrieron no solo por el ingreso de Jacky al diálogo y que al parecer se ha vuelto una carga, sino también por la alta complejidad de los retos de Survivor México que aumentan su nivel de riesgo. Esta noche, de acuerdo con las imágenes que compartió el programa en el avance, luego de que Kuchao sufre un aparatoso accidente, el integrante de la plantilla verde sostiene una conversación con Julián, de los otros, donde aparentemente abordan el plan que hundirá a jaguares. Posteriormente, tras notar dicha estrategia, Josep se molesta y les comenta a los miembros de su tribu el movimiento de los grupos adversarios de Survivor México que niegan la acusación, esto a pesar de que instantes antes pactaron su enlace. Y si se unen muy bien por ellos, ni así van a poder, aseguró el León Libanés. Juegos y peleas en Survivor México. Además de la estrategia de las filas, este miércoles también se disputarán dos retos que incluyen la recompensa y otro que podría beneficiar su estancia, pues incluso el conductor Carlos Warrior, en el avance, adelantó que quizá este premio será el único de su tipo en la contienda. Algo así yo no sé si se vuelva a repetir, mencionó. Finalmente, hoy, como ya es costumbre, continúan los debates y las peleas por la actitud de Jack en Survivor México, y ahora, también, por la manera en que Kuchao se desenvuelve en las batallas.